No podríamos celebrar de mejor manera el Día del Orgullo que presentando este gran evento que vendrá a Guadalajara y que sin duda hace honor a su eslogan, Juntos Creando Historia. Estamos listos para que Guadalajara sea sede de este gran evento y vamos a mandar otra vez, insisto, un mensaje de que aquí entendemos que el deporte es, al final de cuentas, una piedra angular de una política social integral que promueva una vida saludable y que promueva sobre todo la recuperación de lo que es público para ir reconstruyendo el tejido social en nuestra ciudad. Sucederá del 3 al 11 de noviembre del próximo año, tendremos alrededor de 8 mil atletas. Gran parte de los pre y post que sucedan durante el evento sucederán en Puerto Vallarta, pero también estamos generando las condiciones para que puedan diversificarse en el resto de los destinos que tenemos para ofrecer, como son los Pueblos Mágicos y algunos otros destinos ya consolidados, como podrán ver. Durante la onceava edición de los Gay Games, el corazón de la Villa Cultural se ubicará en el centro, en Plaza Liberación. Del centro, como ustedes pueden ver en el mapa, se desprenderá toda una oferta cultural que abarcará espacios convencionales como museos y teatros, pero también bosques urbanos y espacios públicos. Toda la infraestructura cultural estará al servicio de las y los deportistas, visitantes y habitantes de nuestra ciudad que busquen disfrutar de la gran oferta cultural que estamos preparando para estos días. ¿Cuáles son los complejos que estaremos utilizando para este fin? En primer término, el Polideportivo Revolución, que hoy creo que se encuentra en las mejores condiciones que tenemos. Seguiremos trabajando de cara al próximo año para que se encuentre en las condiciones ideales. El Polideportivo Ávila Camacho, los Polideportivos CODE 1 y CODE 2, el Polideportivo Metropolitano, donde uno de los grandes retos que hemos asumido ha sido el complejo acuático, el Polideportivo López Mateos y, desde luego, el complejo de tenis que ha sido sede de grandes eventos ya a través del WTA. Nunca ningún país, ni de Asia, ni de Latinoamérica, había sido sede, que justamente lo vamos a hacer después de 40 años, tanto Hong Kong como Guadalajara. Pero si vemos la cantidad de taches contra la calidad de palomitas, se puede ver efectivamente todo lo que ha caminado nuestro estado y específicamente nuestra ciudad. Se trata de dar un mensaje que creo que lo vamos a dar como Jalisco clarísimo, de diversidad, de inclusión, de solidaridad, de unión y de amistad. La misión de los GAY GAMES es de traer suporte a todos alrededor del mundo, para aquellos que identifican a LGBTQ+, y a sus alias straight. La board y sus voluntarios están esperando trabajar con la equipo de Guadalajara para traer los mejores juegos de posible bajo las circunstancias únicas que el mundo actualmente enfrenta. ¡Vamos, Guadalajara! Los GAY GAMES, además de todos los beneficios económicos, sociales y culturales que traerán a la ciudad, son también una forma de reparar el daño cometido por las autoridades hace 30 años, cuando el movimiento de la diversidad sexual logró que Guadalajara fuera sede del Congreso Internacional, de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas. También por primera vez iba a ser en Latinoamérica, y en ese momento no hubo condiciones sociales para que se llevara a la ciudad, y hoy, 30 años después, lo logramos para mostrar que en Jalisco estamos abiertas a la diversidad. Acabar con el odio y la discriminación es una tarea que debemos asumir como prioritaria todos, porque esta ciudad, su historia, su cultura, su capacidad para pensar en el futuro, tiene que estar acompañada de una presencia permanente de respeto, de inclusión, de tolerancia, y yo diría sobre todo de amor, para verdaderamente honrar nuestro pasado y pensar en un futuro como el que todos aspiramos para Guadalajara y para Jalisco. ¡Gracias por ver el video!